Tío, me parece que lo van a sacar la semana que viene. No creo que esperen hasta la próxima temporada. Tal vez, tal vez. Si tenemos algo de suerte, ¿no? ¿Dónde quería entrar, Ojo? Puma guía, puma guía. Guíanos a la victoria. Bien, hice mal porque tengo... ...el cimbro de los tres cuadritos. Vamos, bañamos por aquí. Vamos a probar. ¡Miradme! 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 Voy ahí. ¡Miradme, caí! Guarda que venía un pelotón, eh. Sí, escuché. El OP-20-20. El Sentinel si ven. Me lo marcan. Gracias. Baja de menos. ¡Miradme! Vale, bien. Te he matado. ¡No! Y no. No hay opción, no hay opción. ¡Nado! Ibi, que ribe está. Si. ¡Aaah! Como me dio. Ahí voy, ahí voy. ¡Viene, viene, viene! Es el marido de su compañero, están dos o dos. ¡Granada, cuidado! Venim, venim. Rotisimo Rotisimo, por dos Stamun Stamun Stamun, Stamun Stamun es un calcio Acá hay un drone Que tenia... Acá tenes un escudo Seguimos a querer ir a Brawler Aquí lucharon Y viene, viene, viene enemigos Marcame donde Están luchando con otro Tocadisimo Inversivado Rotisimo Están rotos, están rotos El lucho te salga, se debe estar cargando sus escudos Voy a parar a revivir Muchachos, muchachos, muchachos Cuadisimo Fuerte muchachos Me estoy curando Solo estoy recargando mis escudos Bueno muchachos Uh, tocadisimo Uy, tocadisimo Tengo un problema con mis habilidades No se cala, voy ¿Qué ven? ¿Has tocado aquí? ¿Has tocado? Voy Eliminé a un idiota Aquí hay un DMR Longbow Buena eliminación Sí Bajado Aquí comido, aquí comido Bajado No tiene poder vivir Y... Están rotos ahí Vale, ese era el último miembro del salatón Aquí hay un KINFENIC Se acerca un duplicador Eh, acá hay esto Por si lo necesitáis No lo voy a equipar El Lombo lo tenía equipado el... Eh, no me expliqué nada No, no, aquí no quiero ver si tiene mi mira Ah, la mira buena que se tiene No, no tiene el cargador tampoco Necesito el cargador Pero me la baje a la... Me están curando Bueno muchachos Iniciamos bien el día Ahí lo voy a hacer Uy Ahí hay alguien con un franquito Me estoy curando ¿Hay gente ahí? Sí, él está bien marcianito con el... Chale, baje el escudo Hay que dedicar, pues hay que no irse moviendo ¿Por qué no nos van a dejar cruzar si no? Sí Eh, ¿por dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? Vamos por izquierda Estamos más cerca del anillo por la izquierda Escuchad, el anillo se cerrará en un minuto Ese Nico, carajo Y si estaba jodiendo, boludo No se jode conmigo Es menos con el rifle de carga que el francotirador para los que no saben apuntar. Sí, ¿no? Creo que es desventajoso jugar un rifle de carga. Puede tener que disparar y más o menos le da cerca. Rifle de carga. Tienes que quedar parado para tirarle todo el rifle de carga. Eso, eso, eso mismo. Tienes que quedarte un momento parado para que te llegue todo el disparo. Si no, no llega completo. Lo que sí diría que es bueno es para una distancia súper lejos. Aquí estaría de 10 o 6 de carga. 10 segundos para que se cierre el anillo. Al menos está cerca. Tu disparo no tiene caído. Aquí hay una mejora de arma. Punta de martillo. Una Hawk. Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se acerca. Podemos en total cinco equipos, muchachos. Podemos ganar. Sí. Y a uno ellos se lo bajaron. Están en proceso de... Ah, sí. Están luchando bien. Por acá pasó un pelotón, eh. Había una caja ahí arriba. Se pelearon, pero todavía no tengo igual. Ya sigo a fijarte. Está a la derecha. Sigo aquí. Vigilando ese punto. No se... No se ve. A la escena ahí arriba y nos jodan por la espalda. No, no creo. No, no creo. Si se ven están agachados. Si dudo que se queden agachados mucho tiempo. Tengo el... Si quieren tengo el coso, el pack. Eh... Es que se cierre el anillo, ¿no? Está acá. No se. Son dos ahí. Nico, tu oportunidad. Si no es el blanco. Voy llegando, estoy atrás. Ok, yo me sacaré el gato. Lo debo resaltar la pantalla. Sí, a ver. Un... Te cubro, te cubro. Vamos. ¿Dónde marco yo? Se me fue el marcador. Está justo acá. Puede que haya algo bueno. No lo te hagan tampoco esa casa. Había un contenedor cerrado. Estaban pegando ahí. Espérate una piedra para cubrirte, Nico. Cuida que te bajen. Sí, sí. Se ha lanzado un duplicador. Te está llegando un duplicador. Tienen que venir de ahí, yo. O sea que estamos en un... Estamos en borde de anillos y tienen que venir. Yo creo que están en esta casa, en esquina, curándose. Vigilando ese punto. Sí. Sí. Vigilando. Por si vienen idiotas. Por allí. Sí, aquí arriba están luchando. Eh... Por allí hay un triste enemigo. Están bajando... Solo quedan dos pelotones enemigos. ¿Ya? Creo que están acá. Contrae el podfinder. ¿Qué es lo largo? No, no le doy. Lo tengo metido en... Atrás de la cobertura esa y... El cuidado Puma les fueron al otro equipo. Están aquí afuera. Por allí hay un triste enemigo. He escuchado a uno por atrás. Igual ya está. Si están... Ah, no vi. Me han visto. Me disparan. Perfecto. Toma, puto. Recargando. Acá tienen... Esa, gracias, juego. Están buenas... La mira dorada para francotirador. Buena, buena. Estaba Puma. Puma, dije que escuché a alguien atrás. Voy a estar atento ya. Vamos a la casa acá al medio. ¿Qué es eso? O... Tirame acá, Rick, tus coberturas, porfa. Voy, voy, voy. Apuntando para allá. Y para... Desde la verca y saltas. Apuntando para allá y para aquel lado. Gracias. Ya los vi. Están ahí. Gracias, Rick. Si, esto lo esperamos. Ok. Ya vinieron ya. Está vigilando. Pero bueno, escudo, escudo, escudo. Tiene escudo. ¿En qué vamos? Creo que voy a ver el que hay dentro de la casa. Ahí ya. ¡Granada, cuidado! El pico está solo arriba. El pico está solo arriba. Ahora, atrás, cuyo, a la derecha. Ahí, gente igual. Me están disparando de todo el... Ah, de allá arriba. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo se ponen esos de izquierda? Siguen aquí. Veo un enemigo. A ver. Ahí está escondido. No sé si son o todo, pero sigue ahí. Ah, son dos, son dos, son dos, son dos. Baje a uno. Están disparando. Están disparando. Están disparando. Recargando. Bueno, el otro pelotón quedó desfabilitado. Les bajé a uno. Ahí los ayudo con este. Recargando mis escudos. Un. Electroestrella la dispara. Eh, lockdine está tocadísimo. Ah, cariño. No, el otro pelotón me está jodiendo. Recargando mis escudos. Necesito... Si son dos, podemos verlo. Claro, güey. A ver, espero que esos de ahí van a venir. Sí, sí, eso sí es lo malo por ahí. ¿La tienen? ¿La tienen conmigo? Ah, abajo. Ahí adentro están. Aquí tenemos munición. Ok. Ok. Voy a poner desde abajo un rato a los de delante contigo. Si nos vamos al túnel y tiras tus trampas en el túnel y la Sheila, capaz la hacemos, eh. Bueno, eso no podrá acercar. Y atrás al pub, yo creo, también. Que se luchen ellos primero. Sí. Porfa. Vamos ahí. Tú no, aquí arriba igual podría ser. Se puede dar la vuelta, pero por ahí atrás. Sí, la han agregado huecos. No le abran. Me llevo la mochila, les dejo eso. Por si te caen los levanto. Vale. 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 Pero... Vamos caminando. Yo digo que pongas tus trampas ahí y tiras la Sheila en el medio. Y que te quede campo libre para apuntar. Sí, segundo. Yo me voy al techo. Aquí hay una mira. Un pranzo tirador. Sí. ¿Dónde más o menos quieres que coloque las trampas? Eh, acá en este vas a tener campo de visión. Acá atrás, que tu cosa tenga esa carga. Por acá. Y... Mete tu Sheila ahí. Están viniendo. ¿Dónde vienen? Del lado izquierdo. Bajado el... El Pathfinder. Están ahí. Ahí. Los de acá, ¿dónde están? Vigila. No, por detrás no creo que venga. Hijos de puta, le cerró justo el anillo ahí. Están acá, ripia. Ahí va nadie. Están abajo. Me están disparando. Me están disparando. Llegás a ver con... Bueno, llegás a disparar ahí, Riggs. Si no, juntale. Creo que tardo un toque en recargar, pero... Recargando mis escudos. Seine se viene conmigo, echando el cierre. No, no. Claro, desde acá no ves. Pero bueno, está bien. Si no quedamos muy... Muy expuesto. Junta a la de atrás, Riggs. Que no la destruyan. Están jodiendo los dos lados. No van a dejar. No, pero estamos en el anillo, no te preocupes. No, no. No, no. Joder. Recargando mis escudos. Recarga. Se subió el... Tocado. Ahora no puedo usar mis habilidades. Recarga de mí. Ya cae. Ataca esos. Están pasando por ahí. ¿No llegan los otros? Pasaron por ahí. ¿Pasaron por abajo? No, pasaron por allá. ¿Tienen granadas? No. A las que se bajen a uno, nos puyamos. A las que se bajen a uno, nos puyamos. Están quemando a dos. Están quemando a dos. Creo que ya fuera. Acá. Bajo alguno ya. Ya mataron a todo el equipo. Ahí. ¿Están disparando? Están disparando. Bueno muchachos. Están compres las partidas así, ¿no? Te eliminamos a la barca. Sois los campeones de Apex. Buenísimo. Que se hicieron bajar veinte veces con el francotirador, boludo. Sí, ¿no? Nadie se animaba a tirarle. Mira. Todo el daño que hice nomás franqueando, boludo. Bien. Buena, buena, buena. Buena. No maté a nadie, pero me los cargué. Vale.